Mi viejo amor, mi compañero de tristezas y alegrías Estás volando por mi piel, día tras día Mi viejo amor, mi viejo amor Señor amor, estando lejos vas conmigo a cada paso Y entre recuerdos te confundo en un abrazo Mi viejo amor, mi gran amor Señor amor, mientras te busco me han contado de tus manos Para encontrar en la distancia nuestra estrella Dejen victorias sin cesar Señor amor, que me han contado de tus manos encendidas Y ahora al andar este camino recorrido Somos felices, señor amor Señor amor, mi compañero de tristezas y alegrías Estás volando por mi piel, día tras día Mi viejo amor, mi gran amor Señor amor, mientras te busco me han contado de tus manos Para encontrar en la distancia nuestra estrella Dejen victorias sin cesar Señor amor, que la montaña de tus manos se ha encendido Y ahora al andar este camino compartido Somos felices, señor amor ¡Suscríbete al canal! Ahora que pienso en lo que juntos podemos hacer Siento en mi pecho que late el beso por la felicidad Porque conozco tu andar despierto en el momento del deber Siento que lejos vivirán miles de rosas que abrirán En otros mares donde triste brilla el viento sin sol Ahora que tanto y tanto podemos hacer Te invito a alcanzar la montaña y llevar El poema gigante bajo un sol más vibrante Para que libre de deudas mañana podamos amar Porque conozco tu andar despierto en el momento del deber Siento que lejos vivirán miles de rosas que abrirán En otros mares donde triste brilla el viento sin sol Ahora que tanto y tanto podemos hacer Te invito a alcanzar la montaña y llevar El poema gigante bajo un sol más vibrante Para que libre de deudas mañana podamos amar Para que libre de deudas mañana podamos amar Ahora que libre de de deudas mañana podamos amar Para que libre de de deudas mañana podamos amar Y amar Y amar Lois Harvey El puerto Lois Harvey Lois mm Lois semesta Creo que es pressure Lois 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 Pe schon Lois